Pasa el tiempo aquí Mas mi espíritu se encuentra quieto en ti Mi amiga ansiedad se ha quedado afuera y no nos vemos más Desde el día que buscando fui encontrado por tu amor Ya no hay duda, no hay vacío en mi interior Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Ay, sin comparación, no hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí Los ojos de mi fe me han dejado ver que pase lo que pase Permanece siempre fiel Dios, tú eres fiel Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Solo en ti Solo en ti Que pase el mundo Que ya nada Que en el aire me satisface El tesoro más hermoso en mi alma El tesoro más hermoso en mi alma Desde el tesoro más hermoso en mi alma Desde el día que buscaba Fui encontrado por tu amor Ya no hay duda No hay vacío en mi interior ¡Gracias!